Claro presenta, ¡Lo tengo claro! Control parental. Puedes bloquear los canales o programas que consideres no aptos para que tus hijos vean. Sigue estas instrucciones si tu decodificador es marca Claro. Primero, presiona el botón Menú de tu control remoto. Navega a la opción Sistema y presiona OK. Selecciona la opción Edición de programa de TV dos veces e ingresa tu PIN de cuatro dígitos. Ahora navega con las flechas hasta el canal que deseas bloquear. Seleccionalo y presiona el botón amarillo. Luego, confirma presionando OK. Verifica que el canal que has bloqueado ahora muestra un candado cerrado. No olvides guardar tu PIN de seguridad. Si no lo has cambiado, corresponde a cuatro ceros. Si por algún motivo lo pierdes, comunícate con nuestra línea de atención al cliente. Para más información, visita nuestra página claro.com.co. Ahora que lo tienes claro, ¡disfruta!